Chiquirocococu Pero han boquiabiertas Clavecitas Todo a destiempo Los patitos Nadan juntitos Fiesta Chiquirocococucu Chiquirocococu Chiquirococococu Chiquirococococou Arroyito de agua clara, todo verde, trebol y calma Canoero, manos en remo, en invierno, fogata, tribu, arma Guarda, guarda, toca madera, la vida es linda, la vida es buena Labran, labran, labran la tierra dorada las nubes del cielo al alba Chiquirococococu, chiquirococococu, chiquirococococquero Chiquirocococu, chiquirococococu, chiquirococococu, chiquirococococquero